Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, muchachos. Muy buenas tardes, espero que estén bien. Vamos a hablar rápidamente, muchachos, de una cosita importante en Alianza. Y es que, para el partido contra el Niño Estético de Suyana, hay que tener en cuenta muchas cosas y muchos factores importantes. Primero de ellos, es que la cancha va a ser un desastre. Es un desastre, estará un desastre, y eso no lo vamos a poder cambiar. Vamos a tener que lidiar con ello, vamos a tener que estar jugando con ello, y eso para los jugadores, una sensación térmica medianamente de los 40 grados o 41 a las 2 de la tarde, va a ser totalmente infernal. Eso por un lado. Por otro lado, Alianza Lima va a tener la necesidad y obligación de cambiar a un futbolista en el medio campo. Sí, un futbolista que lamentablemente fue expulsado, ¿no? Y que estará, se tendrá que cambiar, y hablo puntualmente del señor Adrián Arregui. Adrián Arregui no estará en el partido contra Suyana por la expulsión estúpida e innecesaria, creo yo, de Olarcón que le sacó la tarjeta roja en el partido contra Lavallejo. Creo que no merece irse expulsado, creo que el que debió irse expulsado era Bayón, pero bueno, así es, todo contra Alianza, hermano. Arregui no podrá estar, creo que es uno de los mejores medios de Alianza Lima, del todo a la volante. Pero hay que tratar de pasar la página y medianamente ver quién podría ser el reemplazante del señor Arregui, ¿ok? Y para esto, mi príncipe de Persia, vamos a tener que ver quién puede reemplazar Arregui, ¿no? Y uno de los que podría reemplazar al señor este que ves en pantallas es, para mí, el que va a terminar siendo el que lo reemplace en general, ¿ok? Pero vamos a ir medianamente, poco a poco, cómo se va a armar la volante. Para mí, titular indiscutible, nuevamente, y porque necesita minutos, es el señor Jonathan, digo, Sebastián Rodríguez. ¿Ok? Sebastián Rodríguez va a tener que ser el volante titular para ese partido porque vamos a necesitar un poquito de pausa, un poquito de calma y tener la pelota, sobre todo a esas temperaturas, a esas alturas, ¿no? De grado, me refiero, ¿no? Y sobre todo por la cancha, que es una mierda y que vas a necesitar no correr, sino tener un poquito más de calma, ¿no? Creería yo que el partido para Restrepo será más o menos de esa manera. Tener un poco más de calma, un control de pelota e intentar, pues, medianamente manejar, ¿no? Manejar los timings, los timings del encuentro, ¿no? Entonces yo creo que Sebastián Rodríguez, el bigote, necesita minutos para llegar a pleno al partido contra la Uchulú de deportes, faloperos de deportes, universillanto de deportes, ¿ok? Así que yo creo que va a jugar el bigote Rodríguez. Segundo, el que fue el mejor jugador del partido para muchos, el señor Catriel Cabellos. Catriel Cabellos, que ya marcó su primer gol en la profesional. Catriel Cabellos, que ya marcó su primer gol como futbolista profesional en la primera división del fútbol y lo hizo en el Perú, golazo encima contra Carvalho. Catriel Cabellos seguramente también será titular, será el que básicamente termine jugando casi de libre, por derecha, así por izquierda, moviéndose, deambulando por ahí. Catriel, que es un jugador que si le das 100 minutos al partido, te corren los 100. Creo que es un jugador muy polifuncional, un jugador que entiende muy bien el ocupar los espacios, entiende muy bien cuándo atacar, entiende muy bien cuándo rematar, maneja ambos perfiles. O sea, te ayuda en el retroceso, en la recuperación, en la creación del juego también. La verdad que muy buen jugador a darle con todo, con Catriel Cabellos. Y ahora sí, ¿quién reemplazará al señor Adrián Arrey? Pues la información que tengo yo, muchachos, es que el que lo va a reemplazar sería el señor Jesús Castillo. Jesús Castillo sería el hombre que estaría prácticamente ya confirmado a falta de medianamente hoy. Saber si es que lo reemplaza o no lo reemplaza Jesús Castillo, yo creería que sí. Sería el jugador pivote, el pivote central que estaría, ¿no? Para poder reemplazar a el señor Adrián Arrey. Jesús Castillo, que tiene 27 años actualmente, no tiene contrato hasta el 2026. Creo yo que la mayoría pensaban de que iba a ser el año de Castillo. Y puede ser, todavía es un primer partido, pero de momento el que le viene ganando la pulseada es el señor Castiel Cabellos, ¿no? Pero Castillo todavía tiene oportunidad para poder, digamos acá, decir, oye, Restrepo, acá estoy yo, ¿ah? Si no está Reggie, puedo estar yo. O quizás, ¿por qué no? También por el bigote. ¿Quién sé yo? No lo sé. Pero el tema es que Castillo va a tener su oportunidad, va a jugar de titular seguramente este partido, y podrá tener minutos. Otro que también va a poder tener minutos es el señor Axel Moyano. Axel Moyano, quien reemplazó en los dos partidos de amistosos, de práctica, contra Once Calas y contra la Católica de Chile, que tuvo minutos, ¿no? Reemplazando a Arrey en el medio campo, cuando salió a Rey en algún momento y demás. Creo que Moyano también tendrá minutos cuando Castillo de repente se pueda cansar, o cuando Castillo de repente haga un... o quiere sacar a otro jugador y Castillo lo puedan subir un poquito más. Creo que Moyano también es un excelente jugador para ocupar esa posición. Un jugador que conoce jugar a temperaturas altas. Estuvo en Piura, en Atlético Grau de Piura. Moyano y que también conoce la posición. Siempre sobresalió en el equipo de Atlético Grau. Creo yo que para este tipo de partidos necesitamos siempre piernas frescas y recambios que estén siempre ahí listos para poder entrar. Axel Moyano de la casa seguramente también tendrá minutos para poder estar en el equipo. ¿Y cómo jugará mañanamente Alianza Lima? Pues hermano, te lo voy a contar a continuación. Básicamente, yo creo que Alianza Lima se parará de la siguiente manera. Obviamente Sarabi en el arco, eso por eso ni te lo muestro, ¿no? Será Freites, ¿no? Acá yo creo que va a ir Garcés, es lo que yo creo, creería yo. Barramos. Por este lado, para mí debería ir Darío. Todavía no se sabe, pero para mí debería ir Darío. Acá va el bigote, Rodríguez. Bueno, acá estaría yendo Castillo. Acá iría Catriel. Acá iría Serna. Adelante Hernán Barcos. Y el señor Waterman acompañándolo. Ese sería medianamente la alineación y el medio campo que estás viendo, ¿no? Quizás un medio campo ya no tan... Algo más parecido a lo que vimos en Trujillo, ¿no? Un medio campo mucho más posicional que desorden organizado a la hora de ir a presionar, ¿no? Creo que no se va a necesitar tanto la presión. Va a haber una presión alta, obviamente, pero yo creo que va a ser más un tema de manejo, ¿no? Me controlo, no me controlo, hago esto, hago lo otro. Yo creo que va más o menos por ahí. No vamos a ir como locos yendo a presionar, ¿no? Como lo decíamos antes, sino que yo creo que va a ser más un tema de por zona, ¿no? Una marcación por zona para que no puedan salir bien. Acá seguramente Castillo va a subir, Rodríguez en algún momento bajará y veremos este cambio, ¿no? Yo creo que eso es lo que se va a ver en este partido contra Alianza Atlético de Suyana. Y tú, mi príncipe de Persia, ¿qué opinas? ¿Te gusta o no te gusta que Alianza Lima medianamente pueda jugar de esta manera? Yo te leo en los comentarios y qué piensas también sobre la inclusión del señor Jesús Castillo, que va seguramente a ser el jugador que termina reemplazando a nuestro jugador a rey y el vikingo. ¿Crees que es la mejor opción? ¿Te gustaría poner a otro? Te leo en los comentarios y como siempre, arriba Alianza toda la vida, papá.